En la Ciudad de México hay una taquería famosa por sus carnitas Pero también son bien conocidos por sus tacos de costillitas con hueso Hoy vamos a preparar algo parecido, pero deshuesado, por supuesto Hola, soy Javier Zambrano, este crochet de Nomad La preparación de las costillas se marina con una salsa de chiles y spices Después se cocina con el método subir a una temperatura de 155 Fahrenheit por 24 horas Para la salsa vamos a preparar grill, piña y aguacate Terminamos con una salsa de chile fuya, ajo y aceite Gracias, buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!